Más Maldito Karma se publicó en el año 2015, es decir, seis años después de que se haya publicado la versión original Maldito Karma. Aunque a decir verdad, no es esta una continuación del libro Maldito Karma, ni tampoco una secuela, ni mucho menos. Es decir, acá el autor toma derechamente los mismos argumentos, también algunos de los mismos personajes, y en el fondo toma las mismas directrices que el libro Maldito Karma, sin embargo cambian los personajes y un poco la historia. Pero a nivel superficial, porque a nivel profundo sigue siendo prácticamente lo mismo. Pero esto de todas formas no afecta el disfrute del libro o su calidad, porque lo que uno busca acá no es como una gran revelación personal, ni una gran obra literaria, sino que más bien uno busca pasar un buen rato y divertirse, y leer algo liviano y entretenido. Lo cual en ese sentido este libro lo cumple absolutamente porque es muy gracioso, y a pesar de que uno ya conoce la historia y lo que va a pasar más o menos, y sabe que el libro va a terminar con un final feliz, igual uno lo disfruta y se ríe y lo pasa muy bien. Ahora, en cuanto al argumento en sí del libro, bueno, como dije, se trata básicamente de lo mismo. Acá son dos personajes, por un lado está Daisy, que es una actriz alemana de segunda, que tiene como muy confusa sus prioridades en la vida, que tiene problemas emocionales con su vida sentimental, con su vida familiar, que está en el departamento viviendo con unos amigos, pero no paga la renta porque no tiene dinero y está pero muy muy perdida en la vida. Y por otro lado está Steve, que es un actor de Hollywood que es muy egocéntrico, muy centrado en sí mismo, y que por coincidencias de la vida está rodando una película en Alemania que es James Bond. Y acá justamente necesitan una actriz, pero una actriz muy secundaria o terciaria, que su papel ni siquiera tiene diálogo y son unos pocos segundos solamente. Pero acá contactan a Daisy y Daisy se emociona porque a pesar de que son unos pocos segundos en pantalla, le podrían servir para reavivar su carrera de actriz. Sin embargo, al llegar al rodaje se da cuenta de que su papel fue cancelado por el mismo Steve y que no va a actuar. Por lo tanto, Daisy se dirige al camarín del actor y trata de hablar con él de convencerla de que su papel es necesario y que lo incluya en el rodaje. Pero sin embargo acá algo pasa y que ella termina matando al perro de Steve. Acá después publican esto en los titulares de los diarios y Daisy se da cuenta de que su carrera como actriz está acabada porque ahora solamente va a ser catalogada como la actriz que mató al perro de Steve, el actor más sexy del mundo, y que tiene que hacer algo para resolver esta situación. Así es como se dirige de nuevo a hablar con Steve y en una borrachera se sube a su auto y Steve que iba a exceso de velocidad tiene un accidente, choca con un camión y ambos mueren. Obviamente se vuelven a reencarnar, pero en lo más bajo de la escala evolutiva, bueno, no en lo más bajo, lo más bajo son las bacterias intestinales que están reservadas para dictadores y asesinos en serie. Pero lo que le sigue la escala es una hormiga, que no es mucho, pero sin embargo acá hacen lo posible por acumular buen karma. Entienden cómo funciona el sistema, que necesitan acumular buen karma para ascender a la escala evolutiva. Y acá deciden trabajar juntos en este sentido, a pesar de llevarse mal, a pesar de que Steve la critica a ella por haber causado la muerte, deciden trabajar juntos para ascender a la escala evolutiva. Y no solamente eso, sino que además se dan cuenta de que la esposa de Steve está enganchada con el mejor amigo de Daisy, del cual Daisy ahora, recién ahora, se da cuenta de que está enamorada. Así que los dos deciden trabajar juntos para separar a esta pareja, que se acaba de formar. Y así, en la vida de hormiguitas, que es bastante efímera, hacen una buena obra y evitan una hierra entre hormigas, lo cual les sirve para ascender a la escala evolutiva y reencarnarse en peces de acuario. En un acuario en la casa de Brad Pitt, donde casualmente estaba Nicole, que es la esposa de Steve, con el hombre del cual Daisy está enamorada, y acá los dos mueren de celos porque los quieren separar. Sin embargo, se ven muy limitados porque son animales y no pueden hacer nada, ya pasó su tiempo de vida, ya no pueden interferir en la vida de los seres humanos. Sin embargo, ellos se la arreglan para interferir de una forma u otra, lo cual les resta en la escala evolutiva, porque Buda les dice, no, ahora ustedes tienen que retroceder en la escala evolutiva, porque contribuyeron a separar a esta pareja que se estaba formando. Entonces ahí retroceden y se siguen reencarnando en una serie de animalitos, hasta que finalmente se dan cuenta de que a ellos les hacen bien estar juntos, de que son una linda pareja y que tienen que ayudarlos a estar juntos, y que eso al mismo tiempo les va a servir a ellos para evolucionar y reencarnarse en algo mejor. Y es así como después de realizar una buena acción, juntando a esta pareja una vez más, se reencarnan finalmente en seres humanos, pero ocupando unos cuerpos humanos que ya estaban formados, y trayendo a la vida las memorias que ellos tenían como animalitos, y las memorias de su vida pasada. Y se reencarnan en una pareja de brasileños obesos, que son los sirvientes en la casa de Nicole. Y acá, Daisy se da cuenta de que su cuerpo de ser humano está embarazado, de que ella está embarazada y que va a tener un hijo. Y ella decía, bueno, quizás este hijo estaría mejor si Nicole lo cuidara, porque yo no me creo capaz para tener un hijo. Y acá Steve se enoja mucho porque dice, no, este hijo es de nosotros, y nosotros tenemos que estar juntos porque yo te amo, y quiero que sigamos esta vida como la tenemos, y que no olvidemos de lo que pasó, y que sigamos adelante. Sin embargo, Daisy no está tan segura de eso, y toma al niño y se dirige a la casa de Nicole. Sin embargo, en el proceso, algo pasa en su interior, y se da cuenta de que sí, que es verdad, de que esta es su nueva vida, y de que ese hijo le pertenece, y de que es hora de olvidar el pasado y seguir adelante con su vida. Entonces, en el fondo, a pesar de que este es un libro humorístico, y para más que nada divertirse, en el fondo también te da una lección de vida, en el sentido de aceptar lo que pasó, de olvidar lo que pasó, y de no quedarse pegado con los acontecimientos que pasaron, y de seguir adelante. Y no solo eso, sino también de aprovechar tu vida actual, y de tomar conciencia de que la vida es pasajera, y de que en cualquier momento se puede terminar. En cuanto a los personajes, mi favorito fue a que es un ser humano prehistórico, que ha ido reencarnándose a lo largo de los siglos, pero sí, mucho progreso, pero sin embargo es muy gracioso. Y otro personaje que se mantiene del libro de Maldito Karma es el gato Casanova, que se volvió a reencarnar en animal, por haber roto muchos corazones durante su vida como gato. Pero acá no tiene un papel tan principal como si lo tuvo en Maldito Karma. Acá es más que nada un personaje terciario, más que nada humorístico, junto con Agh, que es el prehistórico que a mí me gusta mucho. Entonces sí, este libro, al igual que todos los de David Zafir, es muy bueno, muy gracioso, y uno de mis favoritos.